Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Son las 6 con 30 minutos. Como siempre agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y saber que contamos con su permanente atención. Así que las tres preguntas que estarán ahí precisamente sobre la mesa dicen así. La primera, ¿qué alcances tendrá una CICIES para combatir la corrupción en el país? Segundo, ¿qué impacto tendrá la visita de la congresista Nancy Pelosi respecto a la seguridad e inmigración en nuestro país? ¿De qué forma se pueden prevenir los accidentes de tránsito promoviendo educación vial o elevando el precio de las multas? Así, ¿de qué forma se pueden prevenir los accidentes de tránsito promoviendo educación vial o elevando el precio de las multas? Gracias, participe, arroba diálogo 21, arroba neto lópez radio. Son las dos cuentas de Twitter que tendrán precisamente nuestra, la oportunidad de usted para enviarnos sus comentarios y preguntas. A ver, ¿qué alcances tendrá ahora ya este nuevo anuncio, doctor? Yo diría la incansable y feroz persecución del presidente Trump. ¿Por qué? Porque hace pocos días y sintonizando los programas internacionales, nos hemos dado cuenta de que una de las órdenes que se han dado es de que se llegue a los puntos de trabajo donde en paz, donde ganándose el pan diario de cada día, las personas indocumentadas que han emigrado a los Estados Unidos están laborando. fueron a agarrar a una procesadora de pollos, a cientos de inmigrantes y a otros cientos por otras fuentes de trabajo. Y esa es la, digamos, la estrategia que ha agarrado el gobierno de los Estados Unidos de ir a molestar a los trabajadores inmigrantes. ¿Para qué? Como cuando se anunció la persecución del presidente Trump contra los inmigrantes, muchos se fueron diluyendo en diferentes estados y en diferentes regiones de los Estados Unidos y dejaron su trabajo. Hoy lo que han hecho es ir a los trabajos y han dejado niños abandonados. Han dejado mujeres, familias abandonadas porque se han llevado a los padres de familia, a las madres de familia y están los niños ahora con un estatus en donde los tienen depositados donde algún pariente o algún amigo. Creo que el Congreso de los Estados Unidos, el Senado, ya llegó a un acuerdo conjunto y que se esté esperando nada más ponerse de acuerdo con el presidente Trump para resolver este problema de la inmigración. Pero por de pronto es un problema que nos afecta a todos los centroamericanos, y estoy hablando como salvadoreño y centroamericano, y que tiene su origen en la pobreza, en la violencia, en la falta de trabajo, en la falta de paz. Además, como lo dijo una vez, bien dicho, el presidente Bukele cuando señaló las causas de la inmigración que existe en estos países, por culpa de los Estados Unidos del pasado, de los gobiernos del pasado de Estados Unidos y de este gobierno también. Hasta ahí voy a quedarme por de pronto. Interesante, ¿no? Porque igual, ¿verdad? Con esa salsa y el aderezo sale muy bien el análisis para comenzar este tema que me parece que es un buen punto de honor. Fíjate que, sí, sobre el tema este también, yo creo que para entenderlo hay que hacer un poquito esfuerzo de historia, porque es claro, los imperios, y no es una palabra ideologizada, es una palabra histórica, los imperios han existido, ¿verdad? Imperio Mongol, Imperio Chino, Imperio Romano, y ahora estamos en el Imperio Norteamericano, Estadounidense, y los estudiosos de los imperios hablan de tres grandes etapas de estos imperios. La primera etapa es el surgimiento, el segundo es el auge, y tercero es ya la caída de estos imperios. Surgimiento, auge y caída. Bueno, hay diferentes características para cada una de las etapas, pero una característica principal de la caída de la periferia, de todo esto históricamente, es cuando hay una afluencia de los pueblos foráneos, de los pueblos de la periferia, llegan hacia la metrópoli, digamos, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con el Imperio Romano? Que fue, digamos, casi invadido, lo que ellos llamaron los pueblos bárbaros. Entonces, en este momento lo que estamos experimentando es una situación bien grave, donde el tema de los migrantes es un tema electoral en Estados Unidos. Esta migración forzada es una de las principales causas que deberá atender este gobierno de manera directa, porque siempre va a haber inmigración hacia los Estados Unidos. Así pongan los muros de mar a mar, no lo van a detener. Yo siento que también Estados Unidos empezó a entender de que el Triángulo Norte, la situación geopolítica de El Salvador, Guatemala y Honduras, representa una posición muy importante, no solo para el tema del tráfico ilegal, el tema de la droga, el tema de la trata de personas. Entonces, creo que lo que están tratando, cuando Walter dice que están alargando sus fronteras, yo quisiera verlos mejor que lejos de alargar las fronteras, se viniera a invertir en estos países, específicamente en aquellos puntos más vulnerables. Pero para eso, hay que decirlo con mucha franqueza, tenemos que atacar las condiciones que generan la inmigración. ¿Cuál es la primera de ellas? La inseguridad que viven los salvadoreños en algunas partes del país, por no decir todo el país. Si no se ataca el tema de la seguridad como debe de hacer, pues siempre va a haber una causal que motive a estas personas a irse. ¿Cuál es la otra causal? El tema económico. Nadie en su sano juicio abandonaría su país si aquí se le garantizara siquiera las condiciones mínimas para que se pueda desarrollar como ser humano. Creo que la inmigración ilegal no se detiene con muros, no se detiene con fuerza, no se detiene con militarización, no se detiene con violaciones a los derechos humanos. Y más cuando en el pasado estos gobiernos o gobiernos de Estados Unidos han sido cómplices en la generación de las precarias condiciones en las que se encuentra la región centroamericana en aspecto social. Yo creo que esto es una política electoral anti-inmigrante del presidente de los Estados Unidos que no comparte en general toda la clase política en los Estados Unidos. Mucho menos el pueblo. Incluso esta visita de la congresista Pelosi a la región que... Y una delegación. Correcto. No es una visita solo porque sí de una congresista. Primero la presidenta de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Es totalmente contraria a la política anti-inmigrante de Donald Trump. O sea, si alguien es influyente y alguien es contraria a esa política anti-inmigrante es esta congresista Pelosi. Y viene acompañada del resto de congresistas también en su mayoría demócratas que también comparten con ella la misma visión. En los mismos Estados Unidos como tal creo que ya hay recursos que se están interponiendo ante la Corte Suprema de Justicia en función de que esta política que se está implementando por parte del gobierno del presidente de los Estados Unidos de verdad viola hasta la Constitución y viola los derechos humanos. Lo que está claro ahí, Carlos, es que ya el migrante y Centroamérica es parte del eje electoral de allá. O sea, ya viene por asunto electoral. Y veamos lo último que ha estado sucediendo lamentablemente en los Estados Unidos porque este discurso de odio que se está generando de parte desde el más alto estamento del poder político en los Estados Unidos ha generado inclusive ya este tipo de masacres que estamos viendo. O sea, masacres que no son inmigrantes, no son latinoamericanos, sino que son americanos que incitados por este discurso de odio están atentando contra comunidades minoritarias en los Estados Unidos. O sea, está generándose una posición sumamente peligrosa por un tema electoral. Porque al final de cuentas es eso, es un tema electoral de una política. Y lo que hablamos la vez pasada el miércoles en la radio, que yo les decía, el 3 de septiembre viene un nuevo embajador a El Salvador y este nuevo embajador piensa y comparte la visión del presidente de los Estados Unidos. Hemos tenido embajadores que han sido embajadores de carrera o más vinculado a una política demócrata de los Estados Unidos. O sea, es que no solo el imperio del norte es el único que existe, disculpadme. O sea, tenés que ser lo suficientemente pragmático para entender que el mundo está cambiando. También en las relaciones comerciales. Sí, no lo puedo dar de hecho. Lo que te digo es que no solo es de voltear a ver hacia otro horizonte, sino que ya tenés un horizonte anclado. ¿Me explico? O sea, si tenés la tercera parte de los salvadoreños residiendo en los Estados Unidos, que son los que en realidad mantienen este país, no nos engañemos, a través de las remesas que mandan casi 5 mil, casi lo que el presupuesto de la nación. Pero eso no es gracias al gobierno de los Estados Unidos. Tampoco es que nos hagan un favor de que nos manden ese dinero. No, pero te va a decir, vos crees que si en realidad se quisieran poner, ya estuvieran un montón de regreso en este momento, tenés el estatus temporal que en este momento. O sea, hay un montón, lo que estoy tratando de decir que hay mucho en juego, que la política exterior del país tiene que tener esa pinza, esa ecuanimidad para decirle, mire, tratenos como socios. Es decir, si ustedes nos ofrecen, y sabemos aquí no nos podemos engañar, en política comercial y sobre todo en materia del exterior, está la reciprocidad, nadie da nada regalado. Así sea el norte, el sur, el oriente o el poniente. Los mismos americanos tienen un dicho muy grande, que no hay almuerzo gratis. Ok, ok, no va a haber almuerzo gratis. O sea, a cambio de qué, cuál es el beneficio de mantener una relación. Julio, el socio se ve al igual. Puede haber socios a China, a Rusia, a nosotros nos ven como la calle. ¿Cómo nos van a ver como socios? Bueno, yo no sé cómo, yo por lo menos no me sea como la calle. Pero como, no, no, a los países estos, o súbditos pues, en todo caso, no es así, de que vamos a ser socios, o sea, tampoco. ¿Y vos crees que también los otros nos van a tratar con alfombra roja? Igual, hombre, si no es lo mismo, es la misma película con un actor diferente. Entonces, ¿qué debes de explotar? Debes de explotar las condiciones geopolíticas que tenés, porque nosotros no tenemos recursos. Si apenas tenemos un charco que es el río Lempa, ¿qué vamos a ofrecer? Creo que tiene que haber, mira, tiene que haber primero autodeterminación como país, defender a los con nacionales allá. Lógico. Porque si la política, digamos, de la administración Trump es, digamos, anti-inmigrante, tú no puedes ponerte también anti-inmigrante, porque la mayoría son tus hermanos de tu propio país. Entonces, esa dualidad, ese es un punto. Y lo que vos decías, estoy esperando la posición oficial. Bueno, ¿cuál es la posición oficial? Bueno, esa es la pregunta. Eso por ahí tenemos que ir. No, es que lo que creo es que esto se fue por otro lado. Empezamos con la inmigración. Y yo quisiera volver a recalcar, y lo dije aquí en un programa, que felicitaba al presidente Nayib Bukele, cuando hace un mes, o un poco más, o un poco menos, él señaló, y ahí deben estar los videos, ahí deben estar grabados, señaló exactamente las causas por lo que la gente mira de El Salvador. La señaló de tal manera que pareciera que el presidente Bukele está reclamando que pongamos en práctica ese artículo primero de la Constitución que señaló Julio Valdivieso. Pero el problema es que El Salvador es un país absolutamente dependiente. Aquí nos han velado toda iniciativa, han velado toda fórmula que El Salvador pudiera tener, porque todo va a aprobación allá. Miren, el Estado asociado de Puerto Rico, ustedes saben que Puerto Rico no es una simple isla de 8 mil kilómetros cuadrados, es un Estado asociado de los Estados Unidos, pero que los Estados Unidos, o su gobierno, trata como colonia a los puertorriqueños. Y sin embargo, los puertorriqueños han sido un factor determinante para el desarrollo de los Estados Unidos, especialmente en el norte, en Nueva York. Y en estos estados del norte de los Estados Unidos. Y ha sido un factor de desarrollo para la propia isla, que gracias a un fenómeno natural llamado María, se destruyó tan completamente, que requiere miles de millones de dólares para su reconstrucción. Estamos dentro del planteamiento y para cerrar el tema y entrar al de las isillas, que es un poco todavía más complicado su abordaje, yo creo que nadie puede estar en contra de solidarizarnos con el dolor y el sufrimiento de nuestros compatriotas. Carlos hizo un planteamiento, lo cual creo que todos estamos, y es que si el presidente asume esa posición valiente, va a tener de respaldo los 5 millones de salvadoreños detrás de él. Los que de alguna manera generamos opinión igual. Creo que la dignidad de un pueblo tiene que estar por encima de cualquier situación económica o de cualquier situación, dijéramos, de reciprocidad. Señor presidente, creo que está haciendo el trabajo más importante que le va a tocar, y es el hecho de darle estabilidad a su política de relaciones exteriores. Pero, bueno, ¿qué condiciones puede poner a El Salvador, Estados Unidos, para presionarlo como lo hizo con México para que sea este país seguro? Bueno, país seguro, militarizar la frontera, militarizar la frontera, deportaciones, y solo con el hecho de que te anuncien, que creo que ya se dijo por ahí, de que a la remesa le vas a poner un impuesto. O sea, es que hay forma, o sea, el presidente tiene formas de poder obligarte, y ese es el tema. ¿Qué podemos hacer nosotros como país para poder revertir esa decisión? Es que ahí es donde está el punto, es cómo vas a cabildear lo suficientemente inteligente para evitar que esos impactos vengan a dañar al país sin vender tu dignidad. Otra cosa, perdón que te lo diga, y esto creo que nos va a dar switch al otro tema, es que también estos países tienen que dar las muestras suficientes que estás haciendo lo necesario aquí para hacer un cambio de esas condiciones que te expulsan a tantos salvadoreños. Uno de esos cambios, para el caso de la región y principalmente el salvadoreño, es el combate a la corrupción. O sea, ¿cuáles son las señales que estás dando como país para combatir la corrupción y evitar de que se despilfarra el poco dinero que tiene el Estado, para poder desarrollar el país de alguna manera? Entonces, ¿tú crees que el anuncio que hizo anoche el presidente de la República fue espontáneo y sacado de la manga de la camisa? No, si hoy se reúne con la Pelosi. O sea, este tema de la corrupción es importantísimo. Y el anuncio de esta comisión de la CCIE tiene que ver con esta visita. Claro, ellos vienen a cerciorarse qué es lo que está haciendo el país en relación a la seguridad, porque no vienen a comer pupusas, vienen a ver que... Ojalá, Julio, que comieran también. Bueno, bueno. Y de la buena, de la buena. Y que se llevaran a comer pupusas. Y lo que vienen es a cerciorarse. Hay por primero, si hay voluntad política de querer entrarle al tema de la corrupción, si hay voluntad política de atender el tema de la seguridad, de crearle las condiciones para que la inversión pueda, de establecer seguridad. Eso es lo que vienen. A ver, ¿por qué? Porque si eso no se les demuestra, al no haber esas condiciones, uno de más no va a caer por su propio peso. Las Isillas es algo bien importante. Pero yo no quisiera que las Isillas las circunscribiéramos y le encajonáramos en una burbuja que solo trate problemas de corrupción. No. La corrupción es el resultado de otros delitos más graves y se da para apañar, para encubrir y para ser la corrupción. un elemento clave en los otros delitos más graves. El delito que más nos afecta aquí en El Salvador es el narcotráfico. El lavado de dinero, la venta de armas, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, la trata de blancas, el robo de niños y los desaparecidos. esos son los problemas que más nos están succionando a nosotros el ánimo. Si es la SISI de Guatemala, de la ONU, ahí podemos hablar. Pero hay varios elementos que yo quisiera tocar. Pero yo entendía que era la de la ONU. No, hay que escucharlo. No, no es de la ONU. Esperemos. Bueno, la verdad. Esperemos a ver a la cual se refiere. Pero, bueno, entonces está claro eso. Pero independientemente, sea cual sea, es un suprapoder el que viene. Y ese suprapoder tiene que quedar bien delimitado. Yo quisiera preguntar, esa comisión, esa SISI, va a estar, digamos, bajo la jurisdicción de la fiscalía, le va a presentar a la fiscalía, aquí está nuestra investigación, y la fiscalía salvadoreña es la que va a estar. Es la única forma. Debe ser. Es la única forma. Constitucionalmente así debe ser. Tiene que establecerse de tal manera que no pisotee la constitución y que no se convierta en un suprapoder. Ese es el primer punto. El segundo punto que yo quisiera y me llama la atención, fíjense que yo creía que el tema este de la seguridad y el control del territorio, pensé que este tema, como el presidente lo iba a llevar todavía hasta allá por octubre, cuando iba a venir el tema de presupuesto, iba a ir a diciembre y en enero iba a aparecer con las SISI. Aquí hay un cambio de ejes temáticos, aquí hay un cambio de discurso y de narrativa en la comunicación. Es que la quieren meter en el presupuesto. El presupuesto tiene que presentarse a más tardar el 30 de septiembre. No, pero lo que pasa es que este tipo de comisiones es financiada por Naciones Unidas, doctor, no financian los países. Pero es que si es de Naciones Unidas. si es de Naciones Unidas. Sí, pero bueno, independientemente, lo que quiero decir es que aquí ha habido un cambio y se le va a bajar ya al tema de seguridad, se le va a subir al 16, ¿por qué? Porque entra ya en un tema electoral. Electoral. Viene dentro la batalla electoral. El doctor decía, hay algunos partidos que se oponen. Claro, el presidente de la república lo lleva a la asamblea y el partido político que se oponga va a decir, miren, está a favor de la corrupción y ya viene. ¿Por qué? Porque ya está en la campaña del 21. Yo no veo quién se puede oponer a eso. Honestamente, no veo yo quién se puede oponer. El doctor dijo que habían partidos políticos. Hay manifestaciones de algunos de partidos políticos que han dicho que no están de acuerdo con la asamblea. Bueno, entonces, me preocupa porque si este tema surge, ¿qué está pasando con el tema de seguridad? ¿Qué pasó ahí? ¿Se está cayendo o qué va a pasar? ¿O se va a mantener elevado este tema o entramos con este otro tema? ¿Qué es lo que pasa? Hay un giro acá ahorita temático, comunicacional, gubernamental, que hay que tratar de entender lo que es lo que está pasando porque yo entiendo que hay desde luego una batalla permanente. Los partidos políticos siguen su lógica electoral. Desde luego, el presidente quiere encontrar o quiere obtener más diputados para tener holgura en la gobernanza en el 21. En esa lógica es la que estamos. Pero mira, yo no descarto tu posición, pero al final, mira, no es que se esté en contra. Creo que necesitamos que nos vengan apoyar. Pero no comparto el tema de la institucionalidad cuando se compara Guatemala y Honduras. El Salvador ha avanzado. No tenés a un expresidente condenado en este país, pues ahí lo tenés condenado con la regla, con la institución propia de El Salvador. lo tenés ahorita. Tenés a otro procesado, tenés a un exfiscal general procesado. ¿Qué más pruebas de institucionalidad puedes tener? Debemos de apoyar la conformación, debemos de apoyar que sea un instrumento pero no selectivo de persecución. ¿Cuál va a ser la tónica? Vamos a perseguir a este, a este o a todos por partes iguales. Eso creo que va a ser si en realidad se quiere que sea un verdadero instrumento de combate o un verdadero instrumento de delegitimación política. Creo que ahí es donde debemos de estar ojos y atentos para no caer en eso que tú estás planteando. Pero yo quisiera agregar un elemento en este momento y que quede claro y que quede para el recuerdo. Este tipo de organizaciones como las ICIES, lo que vienen son estos abogados internacionalistas muy destacados, eminentes, llegan con un equipo como de 5, de 10. Ajá, ¿y cómo es que de repente aparecen con semejantes investigaciones? ¿Quién les proporciona a ellos, por ejemplo? No, no, hay que preguntárselo para que la gente lo sepa. Muchos ya la tienen, muchos ya la tienen. ¿Quién les proporciona esas llamadas telefónicas? ¿Quién les proporciona los videos? ¿Quién les proporciona de dónde les aparecen? ¿Cómo es que aparecieron? Entonces ahí está clara la respuesta, son los organismos de inteligencia de los Estados Unidos los que abastecen a este... O los organismos internos no nos tienen que como 6. Entonces eso tiene que quedar bien delimitado. ¿De dónde? Entonces, yo por eso decía de dónde se ha dado este experimento, que fue Guatemala, exitoso, Honduras, no exitoso, habría que retomar la enseñanza de cómo podemos hacer un tipo de organismo de esto que no pisotee la institucionalidad nuestra, pero que nos ayude a avanzar en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, tenemos que insistir en la depuración de jueces, eso es fundamental, tenemos que insistir también en muchos más elementos para bloquear y frenar la corrupción que es al final lo que se necesita y se quiere en el país. El apoyo sea a la fiscalía que va a ser para mí la pieza clave en toda esta entraña y por una simple y sencilla razón, el monopolio de la investigación penal lo tiene la fiscalía por constitución. Entonces, no puede haber una, dijéramos, comisión que puede estar arriba, por lo menos, estoy hablando en la parte formal. ¿Que eso lo vayan a hacer? No lo sé, no tengo esperanza que este fiscal pueda actuar correctamente, lo ha estado demostrando en muchos de los casos. Entonces, no veo yo razón de que la institucionalidad pueda ser pisoteada, honestamente no la vean a través de una comisión de investigación. respecto a esto, yo solo, en un segundito, si existiera una comisión de... Pero, ¿por qué si existiera? Bueno, porque la tienen que plantear todavía en la asamblea. Si existiera, lo primero que va a hacer una comisión es ver los funcionarios si han declarado en probidad. A ver si coincide. Entonces, yo diría, por favor, que declaren en probidad para los funcionarios y tocamos ese tema. Le voy a decir una cosa, si la comisión viene para eso, mejor que no venga, porque eso es una nimiedad para los problemas que hay aquí en El Salvador. No, pero ahí ven si se han aumentado su patrimonio o no, y no es de corrupción. No, no, ahorita la declaración es de entrada de periodo. Es para declarar los bienes que se tienen hoy. Pero los que no lo han hecho tienen que hacerlo, por eso es una realidad. Que se apeguen a la legalidad. Sí. Pero no es para una si, si es hombre. Es para todo. Es para todo. Hay que cumplir la ley. En este país hay que, desde luego, comenzar a cambiar las cosas si queremos resolver los problemas que tenemos. en este país primero hay que informarse en la sección de Providad si se han presentado o no. Claro. Para ver si la información no está desfasada o es incompleta. Yo creo, yo creo, ayer lo conversaba, no sé si ayer o antier con el ministro de Obras Públicas me decía que sí hay un desfase en cuanto a ese listado, hay quienes ya las presentaron. Lo conversé con gente de la Corte Suprema de Justicia también me dijo sí hay un desfase, ya muchos lo presentaron. Entonces yo creo que hay que esperar yo creo que es importante hay que actualizar la información definitivamente aquellos que no lo han hecho que lo hagan tienen que hacerlo es una obligación y más este gobierno que ganó una elección basado en ese tema. De todas maneras, Carlos, que la iniciativa que tiene el presidente de la Asamblea Actual el doctor Norman Quijano se apruebe. Ayer presentó una reforma importante. Para sancionar, ¿verdad? Sí. No, es que la sanción actual es una divisoria. Es irresoria. Ahora, si eso se aprueba en el sentido de que el funcionario que no la presenta en el plazo estipulado quede depuesto de su cargo por el hecho de no hacerlo ya vas a ver cómo se va todo. Y más que obligación legal es hay que dar a predicar con el ejemplo. Esas son las señales de las que hablamos. Pero no solo del órgano ejecutivo, esto abarca para todos los funcionarios. Y algo importante para cerrar, yo creo que hay que decir al presidente de la República que hoy sostendrá una reunión importante con la congresista Pelosi que sepa que tiene un pueblo que lo va a respaldar en las decisiones que tiene que tomar con relación a la defensa de los intereses de los salvadoreños tanto aquí como en los Estados Unidos. Interesante, buena reflexión. Carlos, te agradezco. Doctor Salgado, gracias por haberle puesto la salsa a este aderezo. Gracias, no, la orden. Gracias también a ti, Walter, y también a ti, Julio. Gracias, los espero mañana. mañana en radio 7 de la mañana los desafíos de la educación superior desde la perspectiva de un candidato a la rectoría de la universidad como es el doctor Omar Pastor. Mañana no se lo pierda 7 de la mañana, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Edición Especial Edición Especial Edición Especial